Una vez finalizado el año 2012, la concejal de Asuntos Sociales, Eva Navarro, ha realizado un balance positivo de las áreas de inmigración y cooperación internacional. En concreto, la Edil ha destacado que en el Servicio Municipal de Atención Jurídica al Inmigrante se han atendido 402 personas. Las consultas que principalmente se han hecho a este asesor jurídico tratan sobre información general sobre derechos de extranjería, asesoramiento en procesos de regularización y renovación de permisos, adquisición de nacionalidad. Y las actuaciones que se han realizado desde el Servicio han sido la elaboración de recursos administrativos en procedimientos sobre autorizaciones de residencia y permisos de trabajo, escritos de alegaciones en expedientes administrativos y gestiones administrativas y acompañamiento de las mismas. Por su parte, en el Centro de Atención a Personas sin Hogar se ha notado un descenso de los usuarios atendidos en 2012, cuando se atendieron a 2.801 personas, con respecto a 2011, cuando se alcanzaron los 3.243 usuarios. La procedencia de las personas usuarias del recurso, pues 2.162, que suponen el 74,78% son extranjeros y 802 son españoles. En cuanto al área de cooperación internacional, la concejala ha indicado que ha sido un año muy duro. Asimismo, ha anunciado que posiblemente la semana que viene se aprobarán las bases de las convocatorias de subvenciones para 2013, que contarán con 165.000 euros de presupuesto. Por primera vez en la historia de la cooperación internacional en este ayuntamiento, se han aprobado unas bases de convocatorias de subvenciones consensuadas, que recogen además las reivindicaciones del Consejo de Cooperación y de la Comisión 07. Por último, Navarro ha recordado que en el campamento de la dehesa se atendieron a 259 personas.